Semana Santa 2024 en Puente Genil Televisión. Ya tenemos preparados nuestros puntos de directo para ofrecerles una nueva Semana Santa. Con energías renovadas y la mayor calidad en alta definición, gracias a la fibra óptica de Grupo Comunica. Más de 60 horas de emisión en directo con los recorridos íntegros de nuestras cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas por las calles de Puente Genil. Semana Santa de Puente Genil 2024. Más de 60 horas en directo y en alta definición. El fervor y la tradición de nuestra Semana Mayor se vive en Puente Genil Televisión, Grupo Comunica.